¡Hey! Hola mi gente, recién acabo de llegar a mi casa y llego después de compartir una bonita experiencia aquí en la ciudad de Nueva York. Pues hoy los latinos demostramos que en la unión está la fuerza y que nosotros cuando los dedicamos a defender nuestros derechos, nadie nos para. Pues durante la semana hubieron dos personas que estaban haciendo su labor en un restaurante y fueron atacadas verbalmente por un abogado que le estaba exigiendo a ellas que hablaran en inglés y dejaran de hablar en español. Y hoy salimos los latinos a decirles a ese abogado y a todos los racistas aquí en los Estados Unidos que nosotros podemos hablar español cuantas veces nos dé la gana. Hoy demostramos que nosotros hablamos español. Y si no lo sabían, pues que lo vayan sabiendo. Lo hablamos hoy, mañana y para siempre. Como dijo Martín una vez, si no nos conocemos latinos, vamos a darnos deprisa para ir conociéndonos. Para que así en unión uno pueda siempre mantener la fuerza. y para que mañana no vuelva a suceder otro caso a donde una persona sea atacada de nuevo simplemente porque habla español. Nosotros hablamos español. Ayer, hoy, mañana y siempre. ¡Latinos! ¡Fuerza! ¡Fuerza! Los términos du concepto son sus grupos... ¡Aplausos de español! Obramos español... ¡Aplausos de español! ¡Aplausos de español! ¡ пользas ad Beyond Europe! ¡Aplausos de español! ¡Fuerza! ¡Aplausos de español! ¡Hablamos español! ¡Ey! ¡Hablamos español! ¡Vamos, let's fight go! ¡Vamos, let's fight go!